Esto es por nuestro bien, Sheredadé. No queremos afrontar la realidad y tenemos miedo de hablar de los problemas. Pero debemos afrontarlos. Nunca dejaré de ser tu amiga, ni por Kerem, ni por otro. Nuestra amistad significa mucho para mí. Lo siento, Beno. De verdad que lo siento. Ni te imaginas cuánto me duele no haber hablado antes contigo. Pero no pude hacerlo. Lo siento, no pude. No te preocupes. Ahora estoy perfectamente... Sonríe. Anda. Somos amigas. Me voy a casa. Shem debe de estar aburrido de Melek. Beno, tú cortaste con Kerem del todo, ¿no es así? Del todo, Sheredadé. Ahora lo veo claro. ¿Y eres feliz con Shem? Sí. Es precipitado, pero estoy feliz. Quiero que seas feliz. En serio. Es mediodía. ¿Cuánto tiempo vas a estar esperando? Esperaré todo lo que pueda. ¿Algún problema? No, es cosa tuya. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? ¿Y quién te crees que eres para preguntarme eso? Pregunto lo que me da la gana, ¿eh? ¿Quién te cree esto? Ya no eres nadie para Beno. Beno no te quiere. ¿Por qué insistes? Eso no es asunto tuyo. ¿Por qué no vuelves a tu pueblo? Estás acostumbrado a tener todo lo que quieres, ¿no? No te preocupa cómo está Beno. No te importa nada. Solo piensas en ti. Eres un egoísta de mierda. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Quién te crees tú? Tú no sabes nada de mi vida. No fue agradable perder a Beno, ¿no? Tu autoestima ha caído. Por eso has venido aquí. Sueles hacer daño a la gente. Y esta vez no esperabas que Beno reaccionara, ¿no? Ya basta. Guárdate tus pensamientos. No quiero oírlos. Perdiste a Beno. Pensabas que no se iría. Pero se fue. ¡Se fue! ¡Asúmelo! Me niego. Esa es la verdad. Y deberías asumirlo. Mira. No te pases de la raya. ¿Qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa? Yo amo a Beno. ¿Entendido? ¡La amo! La hice sufrir. La hice infeliz. Hice cosas que no merecían. Lo admito. Pero la amo. Y nadie me apartará de ella. ¿Me oyes? ¡Nadie! ¿Qué pasa aquí? Respóndenme. Nada. ¿Querén? Nada. ¡No! ¡No! ¡Gracias!